Alfa Romeo fue comprada a mediados de los años 80 por Fiat. La marca tardó hasta hoy en sacar al mercado un Alfa Sedán de clase media con tracción trasera, el nuevo Giulia. ¿Un rayo de esperanza o un bello desencanto? La dirección es muy directa y hace que el Giulia tome las curvas impecablemente y el ajuste de la suspensión está muy logrado. Probamos esta belleza italiana con un motor 2,2 diésel de 132 kilovatios. Con caja de cambios de seis marchas, cuesta en Alemania 37,600 euros en la versión básica. El diésel trabaja bien y armoniza perfectamente con el resto del coche. Refinamientos técnicos especiales son una suspensión de aluminio y un eje de transmisión de fibra de carbono. La mayor sorpresa para mí fue su comportamiento en la autopista. Es admirable cuán confortablemente pueden andarse largas distancias, a alta velocidad. La suspensión informa del estado de la calzada, pero nunca llega a ser incómoda. Tampoco la dirección directa tiene efectos negativos. Los asientos no ofrecen mucho agarre lateral, pero sí gran confort para largas distancias. Brazos dobles delanteros especiales desacoplan la dirección de la amortiguación, asegurando así una posición de los neumáticos siempre perpendicular con respecto al suelo. El diseño fue siempre uno de los fuertes de Alfa Romeo. Los diseñadores hablan de una inconfundible expresión de estilo italiano. Andando no hay nada que criticar en este Alfa Romeo. Bien, a los entusiastas molestará que el ESP no pueda desactivarse, pero ¿qué se le va a hacer? Cuando está detenido, llaman la atención algunas curiosidades. Por ejemplo, la ubicación del botón para abrir el portón trasero. Se halla en algún lugar por aquí abajo. Nada cómodo. Curioso es también que en este competidor de los BMW, muchos detalles recuerden justamente a los BMW. Por ejemplo, la palanca para las intermitentes. Cuando la opero, no queda fija, sino que vuelve de inmediato a la posición de partida, como en un BMW. Lo mismo la marcha atrás, muevo la palanca hacia la izquierda y ya entra, como en un BMW. Y los comandos para el navegador recuerdan mucho al E-Drive que BMW introdujo hace ya algunos años. Pero en cuanto a terminación, el Alfa Romeo se queda algo atrás del BMW. El Giulia fascina también con sus valores interiores. El botón de arranque en el volante refleja deportividad y armoniza con la regulación de dinámica DNA que permite elegir entre los modos dinámico, normal y all weather. En nuestro coche de prueba, el portón trasero dejó algunas marcas en el parachoques. No tiene por qué ser. No obstante, creo que el nuevo Alfa Romeo Giulia es un excelente coche y se halla definitivamente en la senda correcta.